¡Gloria a Dios! 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 Vamos a la Biblia, a la Palabra del Señor. Lucas capítulo 8 nos corresponde hoy desde el versículo 11 hasta el 31. Repito, Lucas capítulo 8, desde el 11 hasta el 31. Y vamos a dar lectura a algunos de estos versículos allí para la explicación de la Palabra de Dios. Pastor y amigo Isidro Rodríguez, listo para dar lectura a la Santa Palabra del Señor. Muy bien, mis amados, vamos entonces a estar leyendo la Palabra de Dios. Repetimos, Lucas capítulo 8, verso 11 en adelante. Vamos a leer la Palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, esta es pues la parábola, la semilla es la Palabra de Dios. Y los de junto al camino, los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la Palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la Palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la Palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues, ¿cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la Palabra de Dios y la hacen. Vamos a estar dando gracias a Dios por su santa y maravillosa Palabra y para que Dios dé el discernimiento al siervo de Dios en este día. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias Señor por tu santa y maravillosa Palabra. Te pedimos que te glorifiques dando la sabiduría necesaria para la interpretación. Pon la Palabra en la voz de tu siervo Señor para dar esa Palabra fresca revelada en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor esta mañana mientras estudiábamos la Palabra de Dios, tenemos este pasaje abajo en el altar, en el altar familiar. Porque todos los días en el altar familiar se estudia exactamente lo que vamos a lanzar de aquí para todas las naciones. Estamos saliendo desde Guanare donde no llegan los aviones, estamos saliendo desde aquí para los cinco continentes gracias a Dios. Jesús nació en un pesebre, murió en una cruz, pero el Evangelio está en toda la tierra. Dios escoge lo menospreciado, lo vil, para avergonzar a los grandes, a los sabios. Mire qué cosa está haciendo Dios. Mientras discerníamos la Palabra de Dios esta mañana, nos dimos cuenta de dos cosas por excelencia. Uno, que la semilla, la semilla es la Palabra de Dios. Si yo quiero comer coco, ¿qué tengo que sembrar si quiero comer coco, Pastor Isidro? Ah, no se le oye a Isidro, si quiero comer coco. Tiene que sembrar coco. Tengo que sembrar un poco de coco y échale agua y agua y esperar mucho tiempo hasta que ese coco nazca y entonces crezca. Y pasa mucho tiempo para que pueda dar fruto. Años y años. Puede pasar 15 años. Todavía no da fruto, pero cuando comienza a dar, ¡ay, ay, ay! Come el que la sembró, los hijos, los nietos, los vinietos, los tataranietos, y esa mata de coco está todo el tiempo cargada. ¡Qué maravilla! La misericordia, la gracia del Señor. La segunda cosa que nos dimos cuenta, fíjese, la primera, la semilla es la Palabra de Dios. Si yo quiero comer aguacate, tengo que sembrar aguacate. Si yo quiero comerme las mazorcas de maíz, tengo que sembrar maíz. Pues si yo quiero los frutos del reino, si yo quiero que mi misión crezca, si yo quiero que mi congregación crezca, si yo quiero que la obra crezca en mi país, yo tengo que sembrar la Palabra, la Palabra, la Palabra, la Palabra, de día y de noche sembrando la Palabra. No perder el tiempo hablando de Maduro, hablando de los políticos, hablando de los brujos, hablando de los curas. ¡Vamos a presentar a Jesucristo! ¡Vamos a presentar a Jesucristo! Y cuando nosotros predicamos la Palabra, presentando a Jesucristo, vamos a ver los resultados. La misión va a crecer, la congregación va a crecer. Sí, Señor, nosotros tendremos resultados positivos cuando nosotros predicamos la Palabra, la Palabra, la Palabra. Que no andamos buscando libros por ahí para enseñar otra cosa. ¡No! Suficiente con esta enciclopedia que Dios nos ha dado. En la Biblia tenemos 66 libros. Eso es algo tremendo. 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Para qué necesitamos más libros? Un pastor se puso allá en España, en Málaga. Él dijo, me voy a puñalear, bien puñaleado, voy a estudiar a fondo los testigos de Jehová para contradecir los testigos de Jehová. Porque aquí andan los testigos de Jehová tocando puerta por puerta. Yo no me voy a dejar embromar con los testigos de Jehová. No, Señor, voy a estudiarlos a fondo. Hermano, y empezó a comprar libros de testigos de Jehová y libros de testigos de Jehová. Y lo que le hablaba de la congregación era puro de testigos de Jehová. Se fue a la capital, se fue a Madrid y se metió a estudiar en el seminario de los testigos de Jehová para descubrirle todas las trampas. Cuando regresó, hermano, la gente estaba esperando que viniera con algo nuevo. ¿Qué creen ustedes que le predicó cuando regresó de allá de Madrid? Los testigos de Jehová. Bueno, la congregación lo sacudió, lo despidió, le dijeron, estamos cansados de oír acerca de los testigos de Jehová. Nosotros queremos oír la palabra de Dios, pastor. No, nosotros prescindimos de su servicio. Y echaron al pastor y empezó la iglesia a crecer y empezaron a multiplicarse cuando vino un hombre temeroso de Dios predicando la Sagrada Escritura. Nos dimos cuenta una tercera cosa y es que todos en la parábola del sembrador todos oyeron, oyeron la palabra. No todos dieron fruto, pero todos oyeron la palabra. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba predicando el sembrador. Él salió a sembrar y no perdió su tiempo peleando con los otros sembradores. No perdió su tiempo hablando mal de los otros agricultores. Él salió a sembrar y él se iba regando semillas. Pasaba por el camino y zumbaba semillas. Pasaba sobre pedregales y ahí te... ¿Qué crees tú que zumbaba en los pedregales? La semilla también, pastor. Pasaba sobre los espineros. ¿Qué crees tú que sembraba en los espineros, rengifo? La semilla. ¿Qué sembraba en los espineros, rengifo? La semilla. También regaba la semilla. La semilla. O sea, que nosotros no debemos reposar nuestra mano ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la tarde, ni en la noche. Debemos despertarnos, amados hermanos, hablando la palabra del Señor. Yo me maravillo que a veces me despierto y estoy predicando. Y yo digo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué dirá mi olfa? Mi olfa dirá que yo estoy fuera de sí. Porque predico en la mañana, predico al mediodía, predico en la tarde, predico en la noche. Y cuando estoy dormido, sí me despierto también hablando solo, predicando. Eso es lo que quiere el Señor. Que no descansemos en ningún momento. Mira cómo dice el versículo 11, que dice, esta es pues la parábola. La semilla es, como dice ahí en la Biblia tuya, mi cielito. La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, oigan esto, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. ¿Qué hace el diablo con los de junto al camino? Quita de su corazón la palabra. Les quita la palabra para que no crean y se salven. Esos de junto al camino son los despistaditos, mis amados hermanos, que llegan al culto y tienen el teléfono y empiezan a mandar mensajes. Están sentados en el culto. Ah, ¿qué están leyendo? Sí, y abrió la Biblia, pero continúa leyendo mensajes y mandando mensajes. A ese no le queda nada, no le queda nada. ¿Por qué? Porque viene el diablo y el diablo le esconde la palabra por allá en el subconsciente. Cuando regresa a la casa, el marido le pregunta a la mujer, le dice, ¿cómo estuvo el culto? ¡Uf, de maravilla! ¿Y qué predicó el pastor? Bueno, habló muy bonito, habló de muchas cosas, pero dime alguna de las cosas que habló. Bueno, la verdad es que no se me grabó. Ajá. ¿Y qué fue lo que leyó el pastor? Para ver, tampoco se acuerda el pasaje que leyó el pastor. Mire, es necesario cargar un lápiz, es necesario cargar un cuaderno, una libreta o una hoja de papel para anotar esas perlas preciosas que Dios nos da a lo largo del camino. Porque todos los días el Señor nos da cosas nuevas, pero no las podemos guardar en la mente. Yo aprendí de mi padre, él tenía siempre al lado de la cama su Biblia, un cuaderno y un lápiz. Se levantaba de noche, prendía la linterna y empezaba a escribir lo que Dios le daba. Yo dije, algún día seré como mi padre, algún día yo voy a ser como mi papá. Pues mire, una de las cosas que me caracterizan y que le enseño a mis hijos y enseño a las congregaciones y enseño a las multitudes y enseño a los pastores, no ande nunca sin un lápiz y un papel. Si usted anda sin lápiz y sin papel, usted está descarriado, usted no va a recoger las joyas preciosas que el Señor le da de día y de noche. Estos son los de junto al camino, los que oyen la palabra, la oyen con gozo, pero ¿qué pasa? Hermano, viene el diablo y les arranca la palabra. Y así pasan los años y pasan los meses y pasan la vida sentados en el banco. No se le ve crecimiento, ¿por qué? Son despistados, no prestan atención, no recogen lo que el Señor, lo tanto bueno, lo tanto hermoso, lo tan sabroso que el Señor nos da. Mi último versículo es el versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se amarran. Estos de las piedras, mis amados hermanos, son los que reciben la palabra con gozo, No, pero no profundizan, no asisten a un matutino, ni siquiera lo oyen por la radio, ni lo ven en la televisión, no hacen altares familiares en su casa con su familia. Si tú le das la primicia del día a Dios, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la murada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, muy pequeño, tu postrer estado será, ¿cómo será el postrer estado, mi Juan? Muy grande, papá, muy grande. El postrer estado será muy grande si tú de mañana buscares a Dios. Antes que se levanten los gallos y las gallinas, los pollitos, los pajaritos, antes que se levanten los burros a rebuznar, antes que los animales alaben a Dios, antes que salgan las gandolas, los carros, los taxis, pi, 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 pi. Antes que salgan las gandolas con pu, pu y los carros con pi, pi, usted debe estar en la presencia de Dios, buscando esos tesoros que el Señor le quiere dar. Y si usted lo hace, tu postrer estado será muy grande, no porque lo diga el hermano Puerta, sino porque escrito está en la palabra de Dios. No dejes que el diablo te arranque la semilla, anota, escribe, pasarán los años de los años. Y recordará siempre que estuviste en este matutino, si estuviste el deseo y la buena voluntad de anotar todo lo que el Señor nos está dando y nos va a dar en este matutino histórico. Hoy, doy la bienvenida a los ancianos, doy la bienvenida a los jefes de zona. Por primera vez nos reunimos aquí con los ancianos de las ciudades y con los jefes de zona. Recibí un mensaje hace dos días y el mensaje, el mensaje me preguntaba, hermano Puerta, ¿cuál es el mayor, el anciano que está en la ciudad o el jefe de zona que viene llegando? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? Le contesté, le dije, no, nosotros no tenemos jerarquía, nosotros no tenemos jerarquía, así como tienen los policías, como tienen los militares, los marineros, los aviadores. No, señor, nosotros no tenemos aquí que este está sobre... No, 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 nosotros estamos para servir. El anciano sirve en su ciudad y el jefe de zona sirve en las ciudades que va recorriendo. El anciano debe cooperar con el jefe de zona cuando llega, debe dar ejemplo porque la Biblia dice, como quieres que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Y el jefe de zona cuando llega a una ciudad no debe maltratar al jefe, al anciano, no debe maltratar al anciano como si el anciano fuera un recluta, coco pelado. No, debe tratar al anciano con respeto, debe asociarse con el anciano porque mejor son dos que uno, porque si se caen el uno levanta al otro. Y la Biblia dice que el hijo del hombre no vino para ser servido, sino... Para servir. A servir y a dar su vida en rescate de muchos. Gracias a Dios por esas preguntas que nos hacen, porque a través de esas preguntas que estamos respondiendo en el portal, ya tenemos en el portal más de 800 preguntas y respuestas. Los jefes de misiones, los ancianos, los jefes de zona deben entrar al portal diariamente y deben dejar comentarios. Si usted no sabe prender una computadora, está en pecado porque se ha dado la orden que usted tiene que tener una computadora suya, otra computadora para los hijos suyos y otra computadora para los hijos de las ovejas. Y Dios le va a dar una cuarta computadora para los vecinos pobres que no tienen donde hacerlos. No se oye la mezcla. Amén, amén, amén. ¡Gloria a Dios! 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 El tema de los ancianos que nos acaba de dar Pastor Puertas y los jefes de zona porque dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir. Esta es una organización de servidores. Vamos entonces, me corresponde el verso 14 hasta el 16, dice así. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Una de las cosas que podemos ver acá, notar, es que todos estos, digamos, estas personas que recibieron la palabra tuvieron un denominador en común, ¿verdad? Y es que todos oyeron. El primero dice que oyó, pero vino el diablo y le quitó la palabra. El segundo dice que también oyó, pero incluso dice que oyó la palabra con gozo, pero no tenía profundidad, no tenía raíz. El tercero cayó entre los espinos, también oyó la palabra, pero dice los que oyen, pero oyéndose son ahogados. Hay dos partes acá, importante primero, dice yéndose, se fueron, no se quedaron, no permanecieron, sino que se fueron. ¿Para dónde se fueron? Dice, fueron ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres. Esta persona, después que escucharon la palabra, la semilla, pues, el sembrador está esparciendo la semilla, a diestra, a siniestra, a todas partes, y esta parte de la semilla cayó entre los espinos. Allí no pudo comérsela los pájaros porque estaba rodeada de espinas. Allí tal vez germinó, ¿verdad?, y echó sus raíces porque no había piedra, pero cuando quiso abrirse espacio, mientras iba creciendo, desarrollándose, se encontró que estaba ahogada, habían espinas que cerraban la parte de arriba y se hizo infructuoso su crecimiento y, pues, la palabra de Dios señala que estas espinas simbolizan, se refieren a los afanes, a las riquezas y también a los placeres. ¿De qué manera el afán puede ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando no se tiene tiempo para esto, para Dios hay que sacar tiempo. La Biblia nos habla, el caso, por ejemplo, de Marta. Estaba Jesús en la casa de Lázaro, Marta y María, y Jesús estaba predicando, estaba hablando, porque Él es la palabra, y Él no iba a hablar otra cosa, sino la palabra. Y María se deleitaba escuchando a Jesús, pero Marta estaba por allá, afanada, limpiando, barriendo, echándole el maíz a las gallinas, fregando los corotos, dando carrera sudadita e incluso hasta molesta estaba. Y por eso le dijo al Señor, no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola, regañó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Marta, Marta, siempre, quiere decir que no era la primera vez que venía Jesús y la veía en esa condición, siempre afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María escogió la mejor parte. Marta estaba afanada, hay mucha gente que está afanada y no tiene tiempo para escuchar los matutinos, va saliendo, no tiene tiempo para hacer una oración, para encomendarse a Dios, va apurado, atendiendo miles de cosas, llamadas, cuatro o cinco teléfonos encima, siempre anda como alterado de los nervios, sudadito, apurado, bendito sea el nombre del Señor. Ese afán en la vida de el creyente, ese es un candidato seguro que se va a ahogar en la fe, porque lo va a ahogar en la afán y la ansiedad. Terminan enfermos, temblorosos, en condiciones precarias, porque no tienen tiempo para Dios. Otra cosa que pues ahoga la palabra de Dios es las riquezas. No es malo poder tener riquezas, poder tener dinero. La Biblia dice, en el día del bien goza del bien, en el tiempo de la adversidad considera. Si Dios te provee, pues disfruta, sírvele a Dios con lo que Dios te está dando. Pero la Biblia dice que el amor al dinero, no dice que es el dinero, dice el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Por amor al dinero la gente no ofrenda, por amor al dinero la gente no diezma, por amor al dinero la gente no está dispuesta a cooperar con los proyectos que se hacen en la obra del Señor. Ese amor descomedido al dinero te lleva a robar, a matar y a hacer cualquier otra cosa, a mentir, porque amas el dinero. Por eso es que las riquezas se pueden convertir en un factor que ahoga la palabra en aquellos creyentes pues que no tienen ese dominio propio. Otro factor es los placeres de la vida. Dice, los placeres pues, el placer puede ser definido como una sensación o sentimiento positivo, digamos agradable o una eforia que siente la gente en un momento dado. Mira, hay tantas cosas que producen placer, pero cuando se le da rienda suelta al placer, esto puede hacer que se ahogue la palabra de Dios en tu vida. Entonces, la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y da un fruto con perseverancia. Dios quiere que nosotros recibamos esa palabra. La gran diferencia entre los que están entre las espinas y los que caen en buena tierra es que el que cae en buena tierra, esa palabra que cae en buena tierra, esa palabra germina porque usted se queda, usted tiene tiempo por encima de los placeres, de las riquezas y de la afán, está Dios en tu vida, en tu corazón. Bueno, y dice también, nadie enciende una luz, dice, y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Esta palabra está siendo puesta en un lugar alto, estos matutinos, así que esforcémonos para seguir predicando este evangelio en alto, en grande, para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga. Sí, señor, y seguimos nosotros entonces con la enseñanza de hoy. A mí me toca el verso 20. El verso 20 dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. El verso 21, él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Yo creo que lo que el Señor nos está enseñando hoy es glorioso, es importante, oyendo a mi hermano Juan decir esa parte de que hay mucha gente que se queda por fuera por no estar en la visión. Es tremendo esto, que sea la propia madre y los hermanos del Señor los que se queden por fuera. Como que el golpe que más duele es el que menos espera. Aquí hay una palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros, los que estamos en el cielito, los que están en el cielote, los que nos oyen a la distancia. No nos tenemos que quedar por fuera. Aquí hay que anotarse a la bendición de Dios. Aquí hay que anotarse a ganador. Aquí hay que sumarse a la palabra profética y correr en la visión. Y hay que creer de que este es el tiempo en el que el Señor nos está bendiciendo. Yo creo que el Señor Jesús andaba en la gira. Era su gira, era su tiempo de predicar. Oía el hermano Puerta decir que él predica cuando está en los altares familiares, predica en los matutinos, predica cuando le llega a la gente. Si es verdad, porque yo estoy cerca a veces del Pastor Puerta y él no para de predicar. Y a veces uno tiene que decirle, Pastor, tiene tiempo para que coma, tiene tiempo para esto. Y él, ya va un momentito porque estoy predicando. Que Dios lo bendiga. Tremendo ejemplo nos ha dado. Nada lo interrumpe. Otra cosa que yo observo en este verso es que aunque era la madre del Señor quien se había quedado por fuera, el Señor no se detuvo en esa palabra, no se detuvo en la enseñanza para salir afuera. ¿Por qué se quedaron afuera? Pues porque no estaban cerca del Señor si eran los más allegados. Yo creo que eran los que tenían que estar allí al ladito del Señor, en la tarima, a los alrededores donde estaba el Señor Jesucristo enseñando. Hoy Dios nos da la palabra a nosotros y hay que recibirla. Esto que se haya quedado por fuera de su familia. Bueno, enséñenos Dios a cada uno de nosotros. Iglesia, que nos estás escuchando en distintas partes. No te quedes por fuera en el tiempo de la bendición, en el tiempo de la cosecha. Pastor, que estás enseñando. Cuando te llegue una palabra o cuando te llegue alguien que te quiera mover de tu sitio, no te dejes mover fácilmente. Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios y la viven. Yo, cuando era joven, recuerdo que tenía un pastor en la congregación que nos enseñaba este texto. Yo no lo entendía mucho hasta que comenzó Dios a obrar en mi vida y entendí que la familia más cercana nuestra, nuestra madre, nuestros hermanos, los que están siempre con nosotros son los más cercanos. Y Jesús nos los dio a entender. No hay comunión con la gente que está fuera de nosotros porque lo que hacen es llevar el oído a otras cosas. A mi hermano, que Dios me le bendiga y no nos salgamos de la bendición porque en la bendición hay honra y hay vida. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Que Dios me le bendiga. Me toca el verso 22 y el 23. Dice, Aconteció un día que entró en una barca con su discípulo y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Sabemos nosotros que Jesucristo, verdad, en aquel tiempo también sentía cansancio. Y dice que le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero él se acostó y se quedó dormido. La gente que iba en la barca, pues eran gente, ahí iba Pedro, que sabía del mal, conocía el mal como la pesca. Pero sin embargo, dice que se levantó una gran tempestad que dice que se anegaban. El agua se metía dentro de la embarcación. Y Jesucristo estaba dormido, estaba descansando. Y ellos fueron a llamarlos. Fueron a llamarlos porque el Señor se había quedado dormido. Y ellos estaban asustados, tenían miedo, tenían temor. Es de humano tener miedo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y fue lo que a ellos les aconteció en aquel momento. Sabemos nosotros que cuando Jesucristo iba caminando sobre el mal, ellos pensaban que era un fantasma. Tuvieron miedos, vieron un fantasma, Jesús como un fantasma. Pero aquí no, Jesús estaba, era descansando allí en la barca. Él estaba descansando. Ahora, dice que la tempestad era tan grande que se estaba el barco hundiendo. Ya se estaba llenando, el agua se estaba llenando, estaba llenando la embarcación. Y ellos corrieron a despertar al Maestro. Óigame bien, siempre hay problemas que se nos vienen encima. Y a veces los problemas nos agobian. Y corremos, a veces corremos, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, a que nos ayuden. Alguien debe de ayudarnos. Alguien debe de socorrernos. Alguien debe de estirarnos la mano. Sin embargo, nosotros debemos de entender de que la persona o quien puede ayudarnos de una forma más especial se llama Cristo Jesús. Él es quien nos puede ayudar y en Él debemos de confiar. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Dios les bendiga, Dios nos guarde. Amén. Nos toca el versículo número 24 que dice, En medio de esta situación en la cual el pastor anterior estaba disertando, nos encontramos con unas personas en gran angustia, en gran desesperación. Quien no tiene angustias, quien no tiene desesperación, a quien no le ha tocado vivir momentos difíciles. Quizás usted mismo que nos está viendo o escuchando, está pasando por situaciones difíciles en este momento. Y para esas situaciones difíciles, para esas situaciones de aprieto, solamente algo puede sacarnos de esa situación. Y es nuestra fe en el Señor. Jesús reprendió a sus discípulos, casualmente por eso, lo vamos a ver más adelante. Y es que la fe puede crecer en nuestras vidas cuando nosotros estamos muy cerca del Señor. Cuando nosotros estamos abordando su palabra. Cuando nosotros estamos escuchando su palabra. Cuando nosotros somos, no como los que están junto al camino. Cuando nosotros somos como aquellos que la palabra cayó en el centro del corazón. Y tuvo fruto, mucho fruto. Amigo, hermano, pastor. Necesitamos estar muy cerca de la palabra, atesorarla, buscarla profundamente. Porque ella va a ser nuestra ayuda en los momentos de angustia. En los momentos difíciles. En los momentos en los cuales no tengamos la solución a la mano. Allí la tendremos. El salmista David, en el salmo 34, pudo decir. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Y de todas sus angustias lo libró. ¿Y sabe por qué? Sigue diciendo el siguiente versículo. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. En medio de la tempestad, en medio de la angustia, clamemos a Dios. Clamemos al Señor que Él nos va a ayudar. Que Dios le bendiga. Vive Cristo. Bueno, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde a todos. Para mí esta es una bendición poder estar acá con ustedes. Por primera vez acá en estos matutinos. Amén. Es una bendición que recibo acá y le llevo a mis hermanos también allá a Temblador. Y es un privilegio pues que me haya tocado también la enseñanza en esta mañana. Acerca de el verso 25. Y le dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se les decía unos a otros. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y les obedece? Fíjese hermano, a veces que nosotros decimos tener fe y una fe, hermano, pareciera desconocida. Porque muchas veces nosotros estamos pasando por algunas dificultades y pareciera que no tuviéramos al Señor. Pero cuando se habla de fe es porque nosotros creemos y entendemos que Jesucristo está con nosotros. Y es por eso que nosotros verdaderamente debemos entender que cuando llegamos al Señor, llegamos con un poquito de fe y a medida que vamos creciendo, vamos obteniendo más conocimiento de las cosas de Dios. Y es por eso que nos vamos afirmando en Él y vamos conociendo mejor todas las cosas. Y es por eso que debemos de entender que Jesucristo es el mayor entre todos. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Estamos listos para presentar delante de todos ustedes la conclusión del glorioso matutino de hoy, día miércoles. El Pastor Puertas ya tiene su Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a estudiar los versículos 13 y 14 para el cierre. La conclusión de las enseñanzas bíblicas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Lester Noriega que nos dé lectura a la palabra del Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia, hemos leído tu palabra. Háblanos en este día Señor, en la conclusión de este matutino, en la voz de nuestro Pastor Jaime Vans Puerta. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿De qué estamos hablando? Los judíos en medio de la conversación se detienen y el uno le pregunta al otro, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trata? Para no desviarse, para martillar el asunto, para no andar por las ramas. El versículo 13, Juan capítulo 15, versículo 13. Dígalo conmigo, nadie tiene mayor amor que éste. Nadie tiene mayor amor que éste. Que uno ponga su vida. Que uno ponga su vida. Por sus amigos. Por sus amigos. En Israel, el término amistad, el concepto de amigo, no es cualquier cosa. Ellos no llaman amigo a cualquier persona. No. Para llamar amigo a una persona, tienen que haberlo revisado por dentro, por fuera, alrededor, por de arriba, por debajo. ¿Cómo piensa? ¿Qué hace? ¿Cómo responde? Ellos no llaman amigo a cualquier mequetrefe. Y si alguien sabe acerca de la amistad, ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe lo que digo Jesucristo? Nadie tiene mayor amor que éste. Que uno ponga su vida por sus amigos. Salomón, el gran sabio Salomón, el hijo del rey David. El que escribió los proverbios. Él dice, en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 24. El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y hay amigo más unido que un hermano. Cuando yo leo eso, recuerdo el caso de una muchacha llamada Ruth. Ella se casó con un judío. Se murió su marido. Pero ella le puso tanto afecto. Le puso tanto amor a su suegra. Que aunque se murió su marido, ella decidió servir a la viejita madre de su ex marido. Y la vieja era una mujer correcta. Le dijo, hija, ya yo no puedo darte otro marido. Yo no puedo parir. Ya yo estoy vieja. Vete a tu tierra. Vete a tu parentela. Vete a tus dioses. Y cásate de nuevo. Y forma un hogar. Y ella inclinó la cabeza humildemente. Y le dijo, diga conmigo, no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje. Y que me aparte de ti. Y que me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres. Donde quiera que tú fueres. Iré yo. Iré yo. Donde tú vivas. Donde tú vivas. Viviré yo. Viviré yo. Tu Dios. Tu Dios. Será mi Dios. Será mi Dios. Tu pueblo. Tu pueblo. Será mi pueblo. Será mi pueblo. Donde tú mueras. Donde tú mueras. Allí moriré yo. Allí moriré yo. Y allí seré sepultada a tu lado. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Que amistad más grande. Y Dios premió a esa muchacha que era una extranjera. Ella era moabita de una nación enemiga de Israel. Pero ella amó a esa vieja judía. Y Dios la bendijo tanto, tanto. Que llegó a ser progenitora de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Fíjate, siendo una extranjera de una nación enemiga de Israel, el Señor la injertó en el pueblo de Dios. Nosotros, los creyentes, hemos sido injertados en la familia de Dios. Y la Biblia dice así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando yo pienso, amados hermanos, en estas palabras de Jesucristo, Él dice, Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él, Él puso su vida por nosotros. Él demostró que es nuestro amigo incondicional, amigo perfecto, amigo eterno, que no traiciona. Cuando Él estaba colgado allí en la cruz del Calvario, coronado con espinas, se suponía que sus amigos debían estar con Él, pero estaban lejos. Dice la Biblia que miraban estas cosas, las miraban desde lejos, para no complicarse, para que no les dieran a ellos también. Y solamente había dos personas al pie de la cruz. María, la madre de Jesucristo, nuestro Salvador, y su amigo Juan. Juan, el discípulo amado, estaba debajo de la cruz. Seguramente, algunas gotas de sangre cayeron sobre María y también sobre Juan. Y el Señor, mirando a su madre y mirando a su amigo Juan, el Señor le dijo, Hijo, he allí a tu madre. Y le dijo a María, su madre, Madre, he allí a tu hijo. Acabo de tener una experiencia tremenda en Valle de la Pascua. El Señor me dijo, Toque de queda, alto el fuego para los malandros, Cero matazón. Y yo lo dije a través de la rueda de prensa, alto el fuego, Cero matazones. Aquí está Jesucristo. No pueden estarse matando, porque esta es una visitación del Señor. Vengan los jefes de banda. Y me llegó un jefe de banda. Y ese jefe de banda, amados hermanos, cuando me dijeron, Usted llamó a los jefes de banda, Ahí está un jefe. Ese bicho es malo, ¿sabes? No se preocupe. Salí afuera, le eché el brazo, y le dije, Yo soy tu abuelo, vente conmigo. Y me lo llevé caminando. Quédense aquí, que nadie me siga. Y me fui con el malandro abrazado. Le dije, El peor enemigo de un malandro, es el otro malandro que está con él. Si son tres y hacen un tremendo trabajo y roban una fortuna, cuando uno se mete al baño, los otros dos se secretean. Vamos a sacarlo del medio y nos repartimos esto entre los dos. Y cuando viene saliendo, ¡Papá! Lo matan. Ah, pero después quedan ustedes dos. Y lo mismo que hicieron con él, uno de los dos lo va a hacer con el otro. El peor enemigo de un malandro no es la policía, no es la Guardia Nacional, es el otro malandro. Y él me miró de frente, me dijo, Hermano Puerta, yo soy malandro. Hermano Puerta, pero es que voy a la alcaldía a buscar una ayuda y nadie me para pelota, nadie me hace caso. Y voy a buscar trabajo. Y como yo soy malandro, Hermano Puerta, yo soy malandro. Pero bien malandro de verdad. Yo tengo mi mujer, yo tengo tres hijos. Pues me pongo a robar. Como no me ayudan en la alcaldía, ni nadie me da trabajo, no voy a dejar que mi mujer se muera de hambre. ¡Me pongo a robar, hermano! Hermano, le dije, voy a orar por ti. Ponte la mano en el corazón. Le hice una oración. De aquí en adelante no vas a ser más ladrón. Ahora nosotros somos tu familia. Vente conmigo. Agarré a la pastora Dori y le dije, Dori, este es tu hijo. Y a él le dijo, hijo, esta es tu madre. No me lo abandones, Dori. Métele la mano. Vamos a recogerle una ofrenda. Y me fui allá, hermano, y saqué una buena ofrenda para el malandro. Y los que estaban allí, le dije, ustedes van a ofrendar para el malandro. Este malandro nunca más va a robar. Hermano, y le entregamos esa tremenda ofrenda al malandro. ¿Sabe lo que sucedió? El malandro lo cambió el Señor. El hotel, el mejor hotel de Valle de la Pascua, le dio trabajo al malandro. ¡Bien! Diga conmigo, no amemos de palabra, no amemos de palabra, ni de lengua, ni de lengua, sino en espíritu y en verdad. Vamos a amar de corazón, mis amados hermanos. Usted, jefe de misión, tiene una misión bonita, la cesta de amor. Acuérdese, los centros de rehabilitación que hay en la ciudad. No importa que no sean evangélicos, llévele una cesta de amor a ese centro de rehabilitación, aunque sea de los curas, porque usted no se lo está dando a los curas, se lo está dando a esa gente que se están rehabilitando. Si hay un centro evangélico, llévele también una buena cesta en el nombre del Señor. Y el último versículo es el 14, diga conmigo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, si hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? ¿Usted quiere ser amigo del Señor? Haga lo que el Señor nos ha mandado. Amado los unos a los otros. Usted es marido, ame a su mujer. Usted es esposa, ame, respete a su marido. Nunca se despida de su casa alargando un portazo. No salga de su casa enemistado con su esposa, bravo con sus hijos. Nunca despida a su marido enemistada con él. Usted no sabe si ese marido se mata en el trabajo, en un accidente, y qué recuerdo te queda cuando lo veas metido en el cajón. Es bueno que se despidan con un fuerte abrazo, con un beso, que sus hijos los vean a ustedes que de verdad se aman, así como los pajaritos que se dan el agua en el piquito. Ámense, pero no de palabra, ámense de corazón y que Dios me los bendiga. ¿Quieres ser amigo de Jesucristo? Ama. Aún a tus enemigos, ama. Aún a los malandros, ama. Aún a las rameras, homosexuales, ámalos, ten misericordia de ellos. Están allí porque el diablo los tiene atrapados. Pero tú que conoces la luz, tú que conoces la verdad, dale un poquito de amor que tanto necesitas. Aleluya. Si tú lo haces, eres amigo de Jesucristo. Seamos amigos del Señor, pero amigos de verdad. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta mañana. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, quiero dar un saludo muy especial a los hermanos y amigos de San José de Quibro que sé que están en sintonía. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. A mí me tocó el versículo 15. Dice, y no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. El Señor aquí, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo que ya no somos siervos sino que somos sus amigos. Podríamos decir en esta mañana que el amigo no traiciona, el amigo no miente, el amigo no quiere el mal, ¿verdad? Para aquel que en verdad es su amigo. Así es, Jesucristo, Jesucristo así es con nosotros. Jesucristo, amigo, en esta mañana tú que estás oyendo, estás viendo estos hermosos matutinos, el Señor te dice que Él quiere ser tu amigo, Él quiere ayudarte aún en esa dificultad, ese problema que tú estás pasando, que de repente estás rodeado de muchas personas, pero en verdad no tiene esa confianza, Jesucristo en esta mañana te dice que Él quiere ser tu amigo, que Él quiere ayudarte, que Él quiere bendecirte a esa mujer que está allí en un momento angustiada, en problemas en su matrimonio, con su familia. En esta mañana hay un amigo especial y ese amigo se llama Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, Él mismo nos dice acá que ya no vamos a ser sus siervos, sino que vamos a ser sus amigos. Aquí cada uno que está en el cielito, lo que está en el cielote, ¿verdad? Dios quiere que nosotros en verdad seamos sus amigos, como dice el hermano Puerta, de corazón, en verdad, que no haya engaño en nuestras vidas, bendito sea el nombre del Señor, porque Él, Él es nuestro amigo fiel, Jesucristo, ¿verdad? no ha cambiado, Él siempre sigue siendo el mismo, ayer, hoy, siempre, Él quiere ayudarnos, Él quiere estar con nosotros, como dice la iglesia, todos los días y hasta el fin del mundo, Él está con nosotros, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, estamos contentos de estar en este día disfrutando las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, este, me toca hablar en esta mañana en San Juan 15-16, que dice que nosotros, ¿verdad? El Señor dice que no, no elegimos nosotros a Él, ¿verdad? Sino que Él nos eligió a nosotros, nos escogió a nosotros, bendito sea el Señor, pero muchas veces tenemos que tener sabiduría, inteligencia, conocimiento, de que no alcanzamos, ¿verdad? Ese conocimiento verdadero, cuando muchas veces se nos mandan, se nos ordenan, este, queremos hacernos sabios nosotros, pero como el Señor fue el que nos eligió, entonces no elegimos nosotros al Señor para mandarlo, ¿verdad? Sino para que Él nos mandara, nos dijera a nosotros qué es lo que vamos a hacer, pero muchas veces nos activamos, nos hacemos activos, nos hacemos grandes, nos hacemos como si fue nosotros que eligimos a Dios, Él nos eligió a nosotros por su infinita misericordia para que nosotros le sirvieramos a Él, ¿verdad? Para que, este, fuéramos unos servidores, no unos activos, porque el activo Dios lo mira de lejos y no solamente por la mucha inteligencia del hombre, ni por mucho conocimiento, sino por el conocimiento de Dios que es puro, alabado sea Dios, no el conocimiento del libro, sino de la palabra del Señor, Dios le bendiga y Dios le guarde. ¡Bien! que Dios le bendiga saludo a mis hermanos allá en la Guajira de Santa Cruz de Mara y en los Filú, que Dios bendiga a mis hermanos allá en ese lugar, a mí me corresponde Juan capítulo 15 versículo 17 dice, estos mandos que os améis unos a otros, Dios nos sigue estos mandos, esto nos manda Dios, o sea, no es un, no es un, es una ordenanza que nos está dando el Señor a todos nosotros su pueblo y especialmente a los matrimonios, Dios le dice al esposo que ama a su esposa y la esposa que ama a su esposo y a hijos que amen a sus padres. Quiero contar algo porque esto es lo que hace el amor de Dios. Cuando, cuando mis padres no conocían al Señor, ellos, ellos decían, Dios mío, ellos decían queremos, queremos que mi hogar, más que todo mi mamá me decía, mi mamá me decía, yo quiero que mi hogar sea transformado, quiero que Dios haga algo especial en mi hogar porque yo iba a las iglesias y cuando iba a las iglesias, mire, mi mamá, mi mamá decía, ahora Dios por nosotros, mi papá llegaba los fines de semana peleando y eso llegaba borracho, llegaba golpeándonos, llegaba golpeando a mi mamá y encima de eso quería agarrarnos nosotros a pailazos, hermano, nos tiraba sartenes, paila, pero nosotros estábamos intercediendo a Dios, Dios mío, tú tienes que hacer algo especial y le decía yo a mi mamá, probar no cuesta nada, le decía yo a mi mamá y yo le decía ella, entrégate al Señor, Señor Jesucristo y verás que el amor de Dios transformará todo, solamente necesita que aceptes Jesucristo en tu corazón y así fue, cuando mi mamá, no solamente mi mamá, mi papá llorando escuchó esa palabra y dijo yo también quiero recibir a Jesucristo y los dos aceptaron a Jesucristo esa noche y déjeme decir amado amigo, amada amiga que me oye otra vez, que me escuche a través de estos matutinos, el Señor hizo la obra, transformó esas vidas, hoy en día mi padre no llega borracho, hoy en día llega mi padre a los fines de semana desesperado, vámonos para el culto y no solamente para el culto, para la gloria de Dios lo cuento, mi mamá hoy en día es una obrera también que hoy en día el amor de Dios solamente hizo esa transformación, ese cambio en ese hogar porque solamente Cristo, solamente Dios, el que dio esta orden solamente puede cambiar y transformar, puede transformar ese hogar en amor, amén, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, bueno, yo tengo aquí el verso 15, verso 18 que dice, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me han aborrecido antes que a vosotros, bueno, aquí nos da una palabra del Señor que si a Él lo aborrecieron, verdad, siendo una persona perfecta, cuánto más a nosotros nos pueden aborrecer, quizás muchas veces cuando la obra de Dios que el Señor nos ha encomendado está avanzando y el Señor nos está ayudando a prosperar y la obra en la ciudad que Dios nos ha puesto es engrandecida, muchas veces la gente se levanta en contra de nosotros, en contra de la obra de Dios, nosotros debemos de seguir adelante, no importando nada de esto, el Señor nos ha dado esta alerta antes para que sepamos que lo que nos pueda suceder, que si la gente nos aborrece, si la gente no nos quiere, si el mundo no nos quiere, nosotros tenemos que ser perseverantes trabajando en la obra del Señor que lo que hagamos es para la gloria de Dios, Amén, Dios le bendiga. Amén, 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 Ha llegado el momento de arreglar nuestras cuentas con Dios, este es el momento después de predicar, después de haber explicado la palabra, después de haber oído esos grandes cantantes del Señor, ahora nos toca arreglar las cuentas, porque Jesucristo dice en su palabra, dígalo conmigo, He aquí, yo estoy en la puerta de tu corazón llamando, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Estamos viviendo los días del fin, la última señal amados hermanos es que seríamos aborrecidos de la gente, perseguido, matado y que sería predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hoy esas dos señales, las dos últimas señales están a la vista, están persiguiendo a los cristianos en los países musulmanes, les están cortando el cuello, ponen las cabezas en palos altos, en varas altas, le cortan el cuello a los niños. Hacen cosas de ablura porque estamos viviendo los días del fin y se está predicando este evangelio a los cinco continentes. Desde aquí estamos saliendo para toda la tierra. No sabemos cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos faltan para el regreso del Señor. Solo Dios lo sabe. Mil años delante de Dios es como el día de ayer que pasó y un día como mil años. Este es el mejor momento para reconciliarnos con Dios. Siempre tenemos amigos aquí en el cielito y tenemos descarriados que vienen buscando a Dios. Dios, usted que está en su casa o que va en su vehículo, aviéntese la mano sobre el corazón. Todos no le voy a dejar al diablo ni un mosquito. Voy a entregarlos a todos en las manos del Señor con la autoridad que Dios me ha dado. La Biblia dice que Dios nos ha dado poder sobre el diablo, los demonios, hollar serpientes y escorpiones. Y oramos por los enfermos para que el Señor los sanara. Pero ahora vamos a orar para que el Señor te salve. Agarre ese corazón de piedra, incline su cabeza y ahora vamos a decir el Padre Nuestro Verdadero. Diga conmigo, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Señor, bienvenido a mi corazón. Sé que moriste en la cruz del Calvario. Fuiste sepultado. Resucitaste al tercer día. Subiste a los cielos. Y estás sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Por amor, llevaste mis pecados. Coronado con espinas. Lavaron tus manos. Lavaron tus pies. Trapasaron tus pies. Trapasaron tu costado. Trapasaron tu costado. Te dieron a beber. Te dieron a beber. Vinagre. Vinagre. Con miel amarga. Todo lo sufriste. Todo lo sufriste. Para salvarme a mí. Para salvarme a mí. Señor Jesús. Señor Jesús. En este momento. En este momento. En este momento. Yo te recibo. Yo te recibo. Aquí en mi corazón. Yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. En ese infierno terrible. En el lago de fuego. En el lago de fuego. Que arde con azufre. Que arde con azufre. Por la eternidad. ¿Dónde irán los incrédulos? ¿Dónde irán los incrédulos? ¿Dónde irán los incrédulos? Los burladores. Los burladores. Los hechiceros. Los hechiceros. Los mentirosos. Los viciosos. Los adúlteros. Los adulteros. Todo eso. Todo eso. Éramos antes. Éramos antes. Pero tú, Señor. Pero tú, Señor. En tu amor. En tu misericordia. Has lavado. Has lavado. Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Tú moriste en la cruz. Tú moriste en la cruz. Perdonando. Perdonando. Tu oración. Tu oración. Al Padre. Al Padre. Era esta. Perdona a los padres. Perdona a los padres. Porque no sabes lo que hacen. Yo recibo ese perdón. Yo recibo ese perdón. Humilde como un niño. Te pido, Señor. Que laves mis pecados. Que laves mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Salva mi familia. Salva mi familia. Salva mis amigos. Salva mis amigos. Dame el gozo. Dame el gozo. De la salvación. Injértame. 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 En la familia de Dios. En la familia de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios mío. Dios mío. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Y yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Para siempre. Para siempre. Ahora tengo a Cristo. Ahora tengo a Cristo. En mi corazón. En mi corazón. Soy salvo. Soy salvo. Yo pertenezco. Yo pertenezco. A la familia de Dios. No, mañana cuando pueda, vendrán los ángeles del cielo a buscar mi alma, para llevarme a la patria celestial, a vivir con Cristo en la nueva Jerusalén, donde las calles son de oro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Soy salvo. Que no sepa el mundo entero. Soy de Cristo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Amén.